Escuchamos la reflexión del Padre Roberto Pini desde la Parroquia Virgen de Itatí. Buenos días queridos hermanos, nos estamos acercando al final del año litúrgico. Esto quiere decir que vamos concluyendo nuestro itinerario espiritual y pastoral, los cristianos, los que hemos venido siguiendo el Evangelio y la liturgia domingo a domingo. Por ello la iglesia en su liturgia nos propone leer unos textos relacionados con la destrucción de Jerusalén y con el fin del mundo. La primera lectura del profeta Daniel dirá que vendrán tiempos difíciles como nunca antes lo hubo. Pero tiene un tono mucho más positivo incluso que el Evangelio mismo donde Jesús va a decir que los astros se conmoverán, habrán señales en el cielo y se verá venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con poder. El profeta Daniel anuncia una resurrección para aquellos que vivieron fieles a la alianza de Dios, es decir, una resurrección para la vida eterna. Y aquellos que se han apartado de la fidelidad a la alianza, una resurrección para la vergüenza eterna. Esto nos tiene que ayudar a nosotros, los cristianos, a tener una vida mucho más intensa en relación a la Palabra de Dios y de esa manera comprometernos día a día, saber dar respuesta de nuestra fe y de nuestra esperanza en el mundo donde nos desenvolvemos y no tener miedo frente a estas palabras que anuncia Jesús también en el Evangelio. Saber que Él es el que viene para consumar la historia. Él es el que viene para llevar a su plenitud toda la historia y reunir y recapitular todas las cosas en sí mismo, como dirá San Pablo, y presentárselas al Padre. Ahora, ¿cuándo sucederá eso? Dice el mismo Jesús, no lo sabe ni Él ni los ángeles, sino sólo el Padre. Es decir, aquel que ha llamado a la existencia por medio de la Palabra todo lo invisible y lo visible, es el único que sabe cuándo sucederá esas cosas. Ahora nosotros, viendo esos signos, tenemos que aprender a discernir los signos de los tiempos y comprometernos más con nuestro testimonio como cristiano y nuestro amor hacia el hermano. Deseo que tengas un buen fin de semana, que pases junto a tus seres queridos y que también esta bendición llegue a vos y llegue también a aquellos que están enfermos, que se sienten solos y que están desamparados. La bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los proteja y acompañe siempre. ¡Gracias!